¡Suscríbete al canal! Palomo, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un abrazo para vos y para toda la gente que nos escucha. Intensión de peligro. De cabeza. Buscaba el arco y encontró el horquero enorme. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. La pelota va larga. Y siguen dejando espacios, dejan agujeros inmensos que los delanteros pasan con toda la facilidad del mundo. Cristiano Ronaldo con una fabulosa internada. Este portero que lo hace ver todo fácil. Alexis. Quieren aprovechar y se metió limpiamente. Cristiano. Mira el quintozo. Y detenga la actuación del portero. Alexis. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Y la mantiene en juego. Alexis. A uno se les nota que saben hasta que tocan la pelota. Este es de esos. En pies. Venían armándose bien el ataque y lo frenaron. Alexis. Ahí está la lucha por el balón. Gerard Piqué. Pelota de Dani Alves. Gerard Piqué. Ojo que ha quedado muy cerca de abrazarse con el gol. No está solo. No está solo. Tiene compañía. Ahí se está escapando. Puede fusilar. Cristiano. Rechaza bien. Oportunidad desperdiciada. Abra. Saque desde el fondo. Esta pelota que se va. Y ahí saque de Erco. Ahora Jordi Alva. Los defensores no le quitan el ojo a la pelota. Muy buena la entrada para quedarse con la pelota. Barrida fuerte. Con la pelota Sergio Busquets. Xavi. Se van a la contra. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. El disparo. Un zapato. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Se ha equivocado en el traslado. Ha llegado muy bien esa pelota. Ahí se vienen a la contra. Se está peleando duro por la pelota. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. En el zapatozo. Va a ser gol. Pedro. No. Pareciera que estos jugadores no se conocen. Qué marcación más mala. Alexis. Cristiano Ronaldo. ¿Qué nos espera de este jugador en el partido? Desde ahí. Uy. Era complicado. Qué buen disparo de Cristiano Ronaldo. Mario estuvo cerca. Estuvo cerca. Y hasta que no lo consiga. No va a dejar de intentar. Ese pase puede hacer daño. Como Roberto. Pero menos un niño. El balón que queda suelto y lo pierde. La pelota que queda en la defensa. Ángel Di María. Tiene apoyo del costado izquierdo. No hay que adelantarlo. A los contrarios ahora se queda con la pelota. Y... Ve loudly. Y el traslado que queda en Rival. La juegan mal y regalan la pelota. Con esa pelota desequilibra ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Cómo la desaprovecha? Puede haber peligro Le faltó muchísimo para hacer daño Después de meterse ahora le queda para hacerla Esta pelota desequilibra Maravilloso Esta parece muy buena A ver si la desaprovecha Se arroba y le pega ¡Gol! 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 Otro jugador del camino Marito Que se parece a vos como jugaba ¡Uy! El árbitro decide sacar la amarilla A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe le saca la amarilla Se abre el paso y puede ser una oportunidad Viene y se queda con la pelota en su área Se tira al piso para Barrero Se viene un lateral Ángel de María Solo tiene a uno para vencer Lo tiene Y esto puede ser Y el arquero que ha volado con una estupenda atajada Dos a uno después de 45 minutos Todo listo para el segundo tiempo Desde el Teatro de la Castellana En el Santiago Bernabéu Aquí puede haber una oportunidad La hizo de... Y el arquero la para La verdad que está mejorando ¡Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota! ¡Cuánta elegancia para jugar! ¡Una diagonal! ¡Ahí estaba riendo! ¡Pero qué bonito! ¡Qué bonito! Un centro desperdiciado Y los contrarios tienen el balón Tiro libre y evita lo que parecía un ataque peligroso ¡Ahí viene el tiro libre! ¡Excelente! El defensa ha aparecido como Salvador en el fondo ¡No ya entiendo! Se viene el bombazo Se acerca Zona del parque Se abre el paso y puede ser una oportunidad ¡Gol! 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 Mario la verdad que ya no sorprende Con la actuación que está teniendo este arquero Sí, la verdad que es lastimoso Pero es una realidad Xavi ¡Pierde el balón! ¡Claro! ¡Está buscando el hat-trick Mario! ¡Cómo no va a sentirse decepcionado! Y ahora que ya encontró el camino Ahora Jordi Alba Con la pelota Sergio Busquets ¡Pedro! ¡Qué bien le hicieron! Estaba bien parado en defensa Le acaban de sacar la pelota Cristiano Ronaldo Le ha dado muy mal a la pelota Y el balón que se escapa Era complicadísimo recibirla Ahora se puede descolgar Es una falta comprometedora Lo va a molestar No se le piden y cobran rápido Hizo una de más y pierde la pelota ¡Pedro! ¡Buen pase! Pero la defensa está atenta para cortar Se barre por el balón Se comunica bien con la pelota La pelota va larga Se abre espacio Puede ser una oportunidad ¡Centro peligrosísimo! Un centro que tenía buena pinta Termina en nada Un disparo Más producto De la desesperación Se vienen varios cambios Para tratar de mejorar el partido Marcelo Toca rápido y bien Se abre espacio Puede ser una oportunidad Pierden la posesión de la pelota La tiene clara Urzai Xavi Buena acción Buena pelota para entrar Con qué facilidad le sacó la pelota ¡Cuál disparo al arco! La primera que tocó La mandó a guardar, Mario Y ahora Trata de tocar muchas más La armó bien Se va para el saque de meta Se va para el saque de meta ¡Cuál disparo al arco! Se afina en la puntería Lograrán aumentar la ventaja Pelota de Dani Alves ¡Gran oportunidad! ¡Bien abierto para meter ese balón! Por lo visto Por lo visto hasta ahora Este equipo se está dando cuenta Que jugar bien Es posible No cuesta mucho Y encima Entusiasma A lo que lo están viendo de afuera Con la pelota Sergio Busquets David Villa Esta pelota llevaba peligro Muy buen corte de juego ¡Ole! Lindo toco Que le traigan Un smoking elegancia Ha marcado la falta ¿Sacará alguna tarjeta? Sigue Don Andrés mostrando la clase Y ni esta que reparte el balón al compañero ¡Qué buen paso! Lo dejó como estaca el sembradío ¡Qué pelota metió! El centro parece bueno ¡Abrazaque de meta! Ha llegado muy bien esa pelota Con la pelota Sergio Busquets Sergio Ramos Pésimo servicio Se pone el frac Para levantar la pelota Pero no llega a destino Sigue Don Andrés mostrando la clase Y ni esta que reparte el balón al compañero Se abre el paso Y puede ser una oportunidad ¡Bien! ¡Así se ejecuta! Se va a revistar la pelota ¡Qué mal jugó! La pelota que queda en la defensa Buen pase Ahí tiene compañero con quien tocar Rebota y sale del terreno de juego En pantalla un reflejo De lo que ha sido la posesión De la pelota en el encuentro Ahí le llega Lo va a recibir Pero también le llega la marca Vamos a esperar por la decisión del árbitro Interceptado justo a tiempo Logra mantenerse en pie A pesar del tropezón Se tira el piso fuerte 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 pero se queda corto